y muy buenas de todos los amigos bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de marvel ultimate alliance 3 en el día que ha salido shadow of dawn y obviamente vamos a empezar en dificultad normal compañeros con este dlc un saludo Gracias. 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 Vale. Ahí estamos derrotando a todos. Y a cada uno, compañeros. Bueno, mira, párrafo corto, Star-Lord Primo Vamos Mi primo Star-Lord Vamos a hacer la ruseadita Con Star-Lord, la verdad Vale, hay que hablar con estos Vale, no hay que hablar con estos Porque te dan una charla que no tiene nada que ver Vale, vamos hacia abajo La verdad que no pensé que iban a sacar Todo el contenido del tirón, ¿sabes? Vale, punto de control Vamos a utilizar un equipo completo, ¿vale? Héroes Voy a utilizar algún equipo completo Que no tenga muy subido Ah, mira, voy a utilizar a estos Que han salido el traje también y no los he puesto Vale, así que los ponemos con el traje nuevo Y vemos a ver si cambia algo Vale, enchufamos a estos Ya están, no están A ver, es que los tengo todos a nivel 100 o para arriba Vale Y estos, pues como tampoco los tengo muy, muy, muy chetados Vamos a ponerlos su trajecito Compañeros Su trajecito Vale Tú vas a ir de negro Vale, tú Tú vas a ir de amarillo O sea, no, no, no hay más Uf, tú no sé si me gusta más el blanco O el negro Va a ser de negro, venga Va a ser de negro Del tirón Y viuda negra De negro también, venga Black Power Black Power to you Bueno, los van sin isos Pero, ahora digo, como no No tiene gran dificultad Así que Vamos volando Pero, ¿por qué es la misma? Vale ¿Vale? ¿Estarán los mismos coleccionables que en la campaña normal? Es mi pregunta A ver, por aquí no sé si había algo Vale, vamos a ciquear por aquí Es que como sea Por mucho que sea campaña nueva Como sea el mismo decorador Se puede hacer aburrido, eh Lo que pasa es que con el tamaño que tiene esta actualización Esta actualización Dudo que solo sea La historia sin más, ¿sabes? Me hubiera gustado que ya que tenemos desbloqueadas Todos los niveles de dificultad Nos dejaran todos los niveles de dificultad ¿Sabes? O sea Hemos fallado todas Bueno, primero vamos a quitar esto de medio Vale, perfecto Vale, me dan un iso Estoy más cómodo con la avispa La verdad Falcón es que no me termina a mí de convencer También os digo que para ser normal Están duritos Porque A ver si es que hay otro aquí Diciendo Si es que No los matamos No, no, no Si es que no paran de aparecer Vale Confirmamos que ya no quedan No quedan Compañeros No nos quedan enemigos Nos hemos derrotado a todos Ah, no Todos no No me digáis que este No es el ataque que más ¡Ojo! ¡Ecaro! ¿Lo habrán cambiado? Vale Necesitamos Electricidad Que me parece que esta tenía Correcto Vale Vamos a ver Si los cofres tienen cosas Vale Orbe de poder No está mal No está mal No sé si me acordaré De todos los de esta zona También os digo Pero mira Esto tiene una pinta Esto me estaba llamando ¿Sabes? Ala Pues este atajo Yo no me lo sabía Bueno Vamos a rusear un poco Porque también Tengo a 40 voladores Y estoy intentando volar Con la que no vuela Ole yo Vamos Venga Rómpete Vale Ahora tú Vale Para tu casa Para tu casa Primi Primito Te vas para casa Vale Vale Podemos avanzar ya De manera segura Así que vamos Por aquí Aquí había alguna No Vamos No Que yo recuerde Vale 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 Tengo curiosidad Por esos isos Porque me han tocado Dos azules Como sean de experiencia Mola Vale 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 Bueno venga Pasa de vosotros Vamos Venga Hombre Loco Rópete Vamos Vamos Un poco Con Ojo De Halcón Bueno no Ronin Ahora Ronin Ronin Vale 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 Necesitamos Otra vez La viuda negra Si mal no me equivoco Correcto Vale Y me das una iso De colorines Arcoiris Ole 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 Obteniendo objetitos nuevos Eso si me gusta Eso me gusta Ahora ven aquí Ven aquí Porque me estás Me estás dando un día Bueno Esto no hace casi daño Vale Vale no le hacen daño Las habilidades especiales Pero esta si no No Esta era Esa Es que no paran de salir Bichos por todos los lados Tío Así es que tenemos aquí otro Vale Vale Odio este chisme Ahí está Aquí está parece Por romper No No tiene pinta Eso es tampoco Así que podemos Abanazar Venga va Vamos 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 Niño Vamos 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 Como Mola Doom Loco Lo que pasa Es que me va a durar Poco O nada O eso espero Ojo Ojo Mete Ojo Mete Vamos a lanzar aquí La ulti Uff Que generación Más rápida Tiene Ostras Para romperle A la guardia Este A ver Vale que no tengo Un equipo Ahora mismo Pensado Para darme Dificultades Estochas Vale 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 Por fin Hemos roto la Vale Este si le hace más pupita Ya hombre Vale Vale Derrotado Dios Espaces Hemos Hemos Ig Detective us ese Buen Aproposita Otra Tu Hemos Qu 즐いた A C Hemos Hemos Lofecto Gracias. Y ahí tenemos a los cuatro fantásticos. Ahí están desbloqueados los cuatro fantásticos compañeros, los cuales vamos a poner ya mismo, ya, ya mismo, ya, nos vamos a enchufar los cuatro fantásticos, ¡loco! Vale, me quiero imaginar que cuando te acabes el DLC, es cuando tengas básicamente, ojo, nivel 45, no sale mal nivel del todo, ¿eh? Es cuando ya tengas, me quiero imaginar, a ver si lo digo, Addoctor Doom, ¿vale? Que te acabes el DLC y tengas ya a Addoctor Doom, pero aquí tenemos a los cuatro fantásticos y el prólogo completado compañeros, espero que os haya gustado, si es así, no dudéis en darle al dedito arriba y me sacaréis una sonrisa, suscribiros si no estáis suscritos, compartir este vídeo, si tenéis un amigo muy, muy guay, que digáis, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí, y nos vemos en la siguiente, ¡agur, perur!